Presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó hoy la firma de convenios con la CGT y la CTA para asignar 1.200 viviendas del Procrear 2 con gestión local con los sindicatos. Hoy en día tener un techo es un derecho humano y tenemos que preservarlo y tenemos que garantizarlo. Y a uno le daba tanta, sentía tanta impotencia de ver casas maravillosas que habían quedado construidas en el año 2015 y que por razones inentendibles, que no sean otras que la miserabilidad política, no fueron entregadas a la gente que la necesitaba simplemente. Piensen ustedes que cuando Jorge llegó al Ministerio, me vino con un plan para que desarrollemos en 3 años que nos permitirá construir 260.000 viviendas, más o menos, al cabo de 3 años. Piensen ustedes que con la mitad de lo que deberíamos pagarle el año que viene al fondo, nosotros podríamos construir las 260.000 viviendas. Yo digo estas cosas para que todos entiendan la gravedad de la decisión que han tomado otros. La irresponsabilidad con que se tomó esa decisión y los costos sociales. Por eso cuando otros me apuran a renegociar con el fondo, yo digo, miren, mi urgencia son los que no tienen casa, mi urgencia son los que no tienen techo, mi urgencia son los que no tienen trabajo, mi urgencia son los que han caído en el pozo de la pobreza. Esa es mi mayor urgencia, no acordar con los acreedores. Y ahí lo escuchábamos al presidente Alberto Fernández en el acto en conjunto con los representantes del CGT y la CTA para la asignación de 1.200 viviendas a través del programa Procrear 2. Obras de infraestructura, eje clave de la reactivación económica, eje trascendental para el presupuesto 2021. El monto destinado para las obras públicas es más de 300.000 millones de pesos, un 85% más de lo destinado para 2020, del presupuesto de 2020, que en realidad técnicamente no hubo, sino que hubo una extensión del presupuesto 2019. Todo lo que sea viviendas, todo lo que sea transporte, agua, alcantarillado, obras públicas, infraestructura, vialidad, van a ser muy importantes, aseguraron dentro de la gestión para este año que promete, en caso de que el coronavirus no lo condicione, poder reactivarse económicamente y poder generar empleo en este sector. Y a propósito de esto, a propósito del costo de la construcción, si querés podemos repasar, por ejemplo, cuáles fueron los datos del INDEC vinculados justamente a cuánto cuesta hoy construir en Argentina, cuánto cuesta poder construir dentro del país. Tenemos el dato del INDEC presente, ahí lo podemos ver, 5% en febrero de 2021. Por ahora, lo que tiene que ver con la mano de obras, es decir, el salario, es una de las variables que lo tiran a la baja, lo que viene sumando sí o sí es el costo de los materiales, algo muy importante para el gobierno nacional, lo que tiene que ver con justamente las empresas privadas, la especulación, el desabastecimiento. Bueno, recordemos que todos los insumos vinculados a la construcción son insumos dolarizados, por eso es que el gobierno promete seguir adelante con la obra pública, en tanto también las empresas privadas, que son pocas, vinculadas al rubro de la construcción, son concentradas, también puedan poner de su parte y dejar de especular al respecto con los insumos principales de uno de los rubros que promete ser reactivador de la economía 2021, si es que el coronavirus, dentro de toda la situación tan difícil que estamos viviendo, lo permite.